Hoy en nuestro segmento personaje en boga voy a conversar con un destacado deportista, medallista olímpico, motivador, activista, humanitario y emprendedor cuencano, por supuesto me refiero a Jefferson Pérez. Bienvenido a en boga Jefferson, gracias por aceptar nuestra invitación, qué gusto tenerlo en el programa. María Antonieta, ante todo un abrazo gigantesco y por favor permítame expresar mi profunda solidaridad con todos los ciudadanos que lamentablemente en este periodo de la pandemia hemos perdido un familiar, hemos perdido un colega, hemos perdido un amigo, hemos perdido muchas de las ocasiones de esas personas tan cercanas, aquellos amigos de emprendedores, querida María Antonieta, de hecho conozco el caso particular aquí en la ciudad de Cuenca de unos amigos que sus abuelos empezaron con un gran emprendimiento y han pasado 40, 50 años y ahora han tomado la dura decisión de cerrar ese proyecto. Mi profunda solidaridad con todos aquellos hermanos, hermanas ecuatorianas que están atravesando el desempleo como una circunstancia tan particular, efectos de esta pandemia. Así que yo iniciaré primero expresando mi profunda solidaridad con cada uno de ellos, pero también al mismo tiempo creo que es importante recordar que somos ecuatorianos, hechos de una nación valiente, forjada ante la adversidad, forjada ante las circunstancias duras, difíciles y nuestra historia nos ha demostrado que somos tan capaces de superar toda adversidad y esta la vamos a superar, por supuesto, toda la humanidad también la está enfrentando, pero nosotros somos el centro del mundo, es el centro energético que finalmente vamos a poder sobresalir. Jefferson, hacemos eco aquí en En Boga de esas palabras, estamos exactamente en la misma línea, compartimos lo que usted dice y nos solidarizamos también con todos aquellos que nos escuchan y quien realmente no ha pasado duros momentos en la situación en la que estamos viviendo actualmente. Para iniciar con la entrevista, ya que es nuestro personaje en Boga, me voy a trasladar un poquito a sus logros, los más reconocidos, luego de que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96 y también la medalla de plata en Pekín en el 2008. ¿Cuál cree que han sido sus mayores logros? María Antonieta, yo creo que uno de los logros más importantes que tuvimos en el año 96 fue esta unión social como nación. Considerando de que se me terminó, que estábamos recordando el aniversario, un amigo me llamó y me dijo, sabes que cuando tú ganaste los Juegos Olímpicos, a mí casi me echaron de mi trabajo, porque todos en el trabajo estábamos viendo la televisión y cuando llegó nuestro jefe estaba molestísimo y cuando le dijimos que tú estabas ganando, él se puso a ver el televisor con nosotros. Claro, se unió todo un país. A eso es lo que voy, la función social que generó, mucho más allá de un tema de ganar o no ganar una medalla olímpica, es poder decirle a la humanidad, denos oportunidad a los ecuatorianos. Eso representa Atlanta, eso representa los Juegos Olímpicos del 96. Llegar y decir, denos la oportunidad, somos gente preparada, somos gente capaz, somos gente valiente. Y finalmente, cuando nos abren esta ventana de la oportunidad, hacer presencia con la preparación, con nuestro propio esfuerzo, con nuestro propio desarrollo y decirle al mundo, decirle a la humanidad, nosotros también podemos cambiar, nosotros también podemos contribuir. Entonces, para mí el logro más importante de Atlanta, más que representativo, la medalla, yo creo que es el profundo impacto social que eso generó. Cuando ya generaciones que nacieron en un país que su equipo de fútbol ya fue a un campeonato mundial, que ya tenemos medallas olímpicas, que ya tenemos gente que llegó a lo más alto de la cumbre, a la montaña más alta, como es el Éveres. Entonces, hay una generación en el siglo XXI de ciudadanos que ya empezamos a nacer o ya nacieron más bien con el chip metido o mentalizados en que puedo llegar a ser el mejor, más alto, más fuerte, el mejor. Y me alegro muchísimo. Justamente hoy, Diego, se acaba una de las noticias, hay un chico ecuatoriano que está estudiando en Estados Unidos y se acaba de patentar un tema de robótica espectacular. Esos somos los ecuatorianos. Claro que sí. Talento, talento que definitivamente tenemos que valorarnos para que también, como usted bien lo menciona, el mundo lo reconozca. Porque de que hay madera, hay madera. Y quiero destacar que también para todo esto que usted menciona, Jefferson, es muy importante la preparación. Usted cuenta con dos maestrías, una en estudios latinoamericanos de gobierno de la Universidad de Salamanca en España, tiene otra en administración de empresas. Como empresario, usted se desempeña en diferentes áreas, en comunicación, en marketing deportivo, en organización de eventos, posee una constructora, además de ser especialista en administración de bienes raíces. ¿Cómo se logra diversificar el tiempo y administrar diferentes tipos de negocio al mismo tiempo? Creo que definitivamente una de las cosas importantísimas es estar conscientes de buscar ayuda. Yo no soy un todólogo, pero definitivamente he buscado especialistas en las diferentes áreas, en las diferentes ramas, que saben mucho más que yo. Es exactamente igual que el deporte. Yo no era un médico deportólogo, pero sabía de fisiología del ejercicio. Yo no era un psicólogo deportivo, pero conocía de lo que es la psicología del deporte, las bases, ¿no? De la misma forma, ahora conozco las bases. Y quizás cuando tomé la decisión justamente de irme a estudiar en Salamanca sobre situaciones, estructuras de gobierno, historia de gobierno, estudios latinoamericanos, quise entender más a profundidad cuál es la problemática social, no de ahora, sino que hemos venido trayendo a través del tiempo y cómo podemos generar soluciones de una política comparativa internacionalmente. de qué política o qué estrategias o qué decisiones o acciones se están tomando en otros países que probablemente podríamos adaptar al nuestro, porque no es tan simple de hacer copia-pega, porque eso no funciona. Entonces he tenido la suerte gigantesca de tener personas que me han dado la mano, que me han impulsado, que me han apoyado, que siempre me han dicho, tu nivel debe ir más de exigencia, más calidad, mejora continua, reingeniería. Entonces todos esos procesos, a Dios gracias, me han llevado unas circunstancias, yo diría, interesantes para mi persona, pero al mismo tiempo, María Antonieta, el compromiso social de devolver a una sociedad todo lo que me dieron, educación, identidad, nación, la oportunidad de ir por el mundo. Entonces todo eso tiene que finalmente llevar a un compromiso de devolver esos favores. Y en mi caso particular, creamos la Fundación Jefferson Pérez hace 16 años, y permítame, María Antonieta, con un par de segundos nada más comentarles, hace dos semanas recibí una llamada y me decía, Jefferson, sabes que quería invitarte por ahora, por el tema, todo es redes, ahora ya no podemos hacerlo físicamente, porque me estoy yendo a graduar en la universidad. Entonces yo le decía a este muchacho, qué bueno, me alegro por ti, y que estudiaste, me decía, estudié Derecho, digo, qué bueno, me dice, tú no te acuerdas de mí. Digo, la verdad que hablando por teléfono se me hace difícil. Dice, yo fui uno de tus niños, ¿recuerdas que mi mamá trabaja en el mercado? ¿Y te acuerdas la señora que vende limones a la entrada del mercado? Yo soy el hijo. Pero claro, ya han pasado casi 12, 13 años desde que le dimos la beca académica, la beca económica y la beca de desarrollo integral. Y Oriel está a punto de ser un abogado de la nación. Qué felicidad tan grande. Me imagino su satisfacción. María Antonieta, qué lindo ser medallista olímpico, qué lindo que Dios me haya dado la oportunidad de formarme académicamente, tanto dentro como fuera del país, pero qué mejor aún cuando podemos multiplicar esos talentos en beneficios sociales a favor de los demás. Ahora, también ha ingresado en el sector agrícola, creó el proyecto Capital Semilla para Emprendedores, y al momento va a incursionar en Sembríos. ¿De qué tipo? Estamos justamente con los amigos de Siembra por Contrato, que es una empresa privada que vio la necesidad de asegurar que los sembríos que tienen nuestros agricultores puedan asegurar su venta. Uno de los mayores problemas a veces que tienen nuestros agricultores es que generan el esfuerzo, generan el producto, pero cuando tienen que sacar al mercado, finalmente sus precios no son los más justos. Entonces, a través de Cervecería Nacional se ha impulsado este proyecto que para mí, como ciudadano, me siento orgulloso de que van a ser beneficiados cientos, probablemente miles de familias con este proyecto ya, con un contrato de antelación. Antes de que tengan ya el producto, recién cuando están haciendo su esfuerzo, la siembra, en ese instante ya se puede generar un contrato por la producción. Jefferson, cómo me ha encantado conversar con usted, se nos acaba el tiempo, pero tengo una última pregunta. En una palabra, hoy, Jefferson Pérez, de 46 años, ¿qué le falta por cumplir? Ay, servir, devolver. Creo que la vida me ha permitido acumular, pero necesito ahora abrir para devolver todos esos favores gigantescos que he recibido, que me han permitido socialmente convertirme en un individuo útil para mi nación. Quiero agradecerle por habernos acompañado, por brindarnos este tiempo y nuestro espacio. Jefferson, que continúen los éxitos. Muchísimas gracias. Un abrazo. Excelente noche, que esté bien. Hasta pronto. Amigos televidentes, momento de hacer una breve pausa comercial.